El país podría enfrentar una crisis en el presupuesto general de la nación debido a la pandemia del COVID-19. Según el ministro de Hacienda Nelson Fuentes, esta situación podría empeorar si no se llega a un acuerdo con el órgano legislativo para realizar las asignaciones presupuestarias. Entonces se supone que para eso se elaboraron un conjunto de herramientas que garantizaran a la población vulnerable y que garantizaran recursos a los sectores económicos. Pero si la Asamblea no hace un esfuerzo por aprobar las asignaciones presupuestarias que ya están y que existen mil millones ya puestos en la Asamblea, de los cuales los recursos del Fondo Monetario ya solo le falta la última vuelta que es la asignación presupuestaria, no va a haber recursos para poder garantizar el presupuesto público del mes de junio. La disminución en los ingresos fiscales suman 448 millones y siguen en caída debido a la emergencia que enfrenta el país. Que hay que conseguir una fuente de financiamiento para seguir garantizando el gasto del presupuesto del Estado. Y segundo, porque hay un gasto temporal transitorio que tiene que ver con el impacto de la emergencia. Las autoridades del gobierno han considerado la reapertura de la economía de forma gradual a partir del 6 de junio. La prioridad será para las empresas que generan mayor cantidad de empleos y con alto valor en economía. Luego hay un capítulo 2 de la propuesta que es cómo se va a reaperturar la economía. La economía debe reaperturarse gradualmente en cuatro fases garantizando que el nivel de riesgo en materia de contagio sea mínimo. Esa combinación de factores es la que nos va a llevar a reaperturar la economía de forma gradual, como he dicho, en cuatro fases. El déficit fiscal podría superar el 9% para este año. Según el ministro, la deuda pública llegaría al 80%, generando un retroceso significativo para el país. Con imágenes de Eber Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Gracias. 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 Gracias.